En Solar Estéreo, las 6 y 4 minutos. Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo. Transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo. Una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Buenos días, amigos de la sintonía Solar Estéreo, 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. Tengan todos ustedes una excelente mañana de sábado, fin de semana, día 20 de mayo, 140 días del año, restan 225. A partir de este momento, Marta López con ustedes en la lectura de las noticias, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Con todos ustedes, bienvenidos a participar. 315-631-3310, la línea WhatsApp, para que envíen mensajes, videos, fotografías de los hechos que acontecen en su barrio, vereda, sector o institución. Fin de semana, con puente festivo incluido, aprovechemos nuestro espacio comunitario de hoy sábado. Hoy sábado 20, hoy es el día del evento en la Loma Mirador. Hoy estará allí en la Loma Mirador el Yo Me Llamo Nelson Velásquez, acompañado de más artistas a esta hora en Solar Estéreo, 107.7, las 6 de la mañana, 7 minutos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Seis de la mañana, siete minutos, buenos días para Johnny Arlan Bedoya, muy buenos días Martica y todos los oyentes. Feliz fin de semana para todos, Dios nos bendiga siempre, amén. Muchas gracias Johnny Arlan, igualmente. Jason Figueroa, desde el kilómetro diecisiete en la vía Landazuri, gracias por la compañía a esta hora en la mañana. Hoy sábado, en la noche anterior cayó agüita. Sí, anoche llovió, a las nueve de la noche terminé turno y empezó de una vez un aguacero así fuerte. Me contaron que en la vía hacia Puerto Araujo hay árboles caídos a los lados de la vía, para que tengan mucho cuidado amigos conductores, porque fue agüita acompañada de fuertes vientos, lo que en la noche anterior cayó sobre el municipio de Cimitarra. Sin embargo, a esta hora amanece tiempo seco, acá en el municipio, tiempo seco. Un abracito de bienvenida para toda nuestra audiencia, que se encuentra a esta hora en la sintonía en www.solarfm.com.co, por aquí cuadrando el sonido que va para la web a través de Solar FM Estéreo. Las seis ocho minutos, seis ocho minutos, las noticias a esta hora. Hoy veinte de mayo, día del cumpleaños de Delvis Alfonso Ramos Guerrero. Delvis está de cumpleaños el día de hoy. Gracias don Benjamín Gómez, buenos días, Dios te bendiga, feliz sábado, bendiciones. Desde Bosa, en la ciudad de Bogotá, don Benjamín Gómez. Gracias, igualmente para usted y su familia. Las seis con nueve minutos. Sistema informativo. Seis de la mañana, nueve minutos. Vamos a ver por acá la información que nos dice acerca del pico y placa para la ciudad bonita. Hoy, sábado, veinte de mayo. Por acá dice que el pico y placa del veinte de mayo, las terminadas, en cinco y seis. Cinco y seis, pico y placa para Bucaramanga. Arisa Marcela, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida a las noticias. Arisa Marcela, en la sintonía solar estéreo. Sistema informativo. Hoy, veinte de mayo, les recordamos que es el último día para que lleven su motocicleta a la técnico mecánica, a la revisión técnico mecánica por parte de Divecol, allí en Biomax, estación de servicio, salida a Puerto Berrío. Hoy, último día, aprovechen. Hola, amigos de Cimitarra, Santander y poblaciones cercanas. El Centro de Diagnóstico Automotor Divecol Limitada informa que nuestra unidad móvil de revisión técnico mecánica para motos de dos y cuatro tiempos ya se encuentra en este municipio. Sí, en Cimitarra. Nuestra unidad móvil está ubicada en la estación de servicio Biomax, kilómetro uno, vía a Puerto Araujo. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda que el no contar con tu certificado al día puede acarrearte sanciones e inmovilización de tu automotor. Yo, viajo seguro con Divecol. Hoy, en la estación Biomax, Divecol, realizando la técnico mecánica de la motocicleta. Último día, hoy, acá en Cimitarra. Sistema informativo. Seis de la mañana, diez minutos, ciento siete punto siete, las noticias departamentales, nacionales e internacionales para el chipateño. Buenos días, en la carrera tercera frente al D1, allí se encuentra Don Rosenberg en la sintonía solar. Vamos a mirar el panorama noticioso, departamental, nacional e internacional. Estas son las noticias de hoy. Contrato de transporte mal hecho terminó con la muerte de un menor en Santander. Mucha atención, investigan al alcalde. Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos al alcalde de San José de Miranda, en Santander, Donaldo Ortiz Cárdenas, a la Secretaría de Gobierno, su representante, Rosemary Lisette Suárez, y a la contratista de la empresa Calidad Total SAS, Marta Castellanos, por su presunta responsabilidad en el accidente de un bus escolar en el que falleció un estudiante de once años. Los hechos ocurrieron el seis de julio de dos mil veintidós, cuando el menor, quien estaba recostado en la puerta, salió expulsado del vehículo cuando se dirigía al colegio, ubicado en el casco urbano del municipio. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en referencia a los contratos 034, 044 y 051, suscritos en dos mil veintidós, cuyo objeto era la prestación de servicios de transporte escolar de estudiantes del sector rural para que pudieran asistir al colegio municipal. El último contrato se suscribió con la empresa Calidad Total SAS por mínima cuantía, en el cual la Fiscalía pudo establecer que se incumplieron los requisitos técnicos solicitados en el pliego de condiciones. Esta es la segunda investigación que afronta el mandatario de San José de Miranda, Donaldo Ortiz Cárdenas, quien meses atrás fue señalado de lesiones personales en medio de una reunión familiar, caso en el que funge como víctima la docente Luz Estela Ortiz Corzo, de 53 años. De acuerdo con la denuncia realizada, el mandatario local presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y cegado de ira por una discusión que habría sostenido minutos antes con algunos familiares de Luz Estela, quien terminó llevando la peor parte de un problema en el cual ella al parecer no tenía nada que ver. Sistema Informativo Saludito Vladimir Camacho Amado, muy buenos días a la familia Camacho Amado desde la ciudad de Bogotá, buenos días, saludos para ti y todos mis conocidos de parte de la familia Camacho Amado. Don Enrique Rodríguez, buenos días mis solares, como siempre presente, ¿qué tal? Bienvenido. Jesús Eladio Martínez Guerrero, ¿qué tal? Feliz mañana, bienvenido. Marta Almeida desde el barrio Lagos Quinta de la ciudad de Bucaramanga, buenos días en la sintonía. Gloria Patricia Jaramillo, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Seis, trece minutos. Oiga, y el tramo de la Avenida La Paz, entre calle novena y diez, ¿pa' cuándo? ¿Cuándo irán a terminar? De verdad que esto se ha convertido en un rastrojo esta calle, que está llena de maleza, de jardín, porque también hay maticas que florecen ahí, se ven muy bonitos y todo, pero hace mucha falta que terminen de pavimentar la carrera sexy, que terminen de adecuar lo del alcantarillado, que al parecer es lo que detuvo esta obra, y los olores que salen de ahí, por Dios. Estoy hablando de la carrera sexta con calle novena y décima, y los olores de ahí llegan hasta la calle octava. Hay puntos de comidas por ahí, está el colegio, la candelaria, los niños de la institución educativa, tienen que aguantarse estos olores. Ahí hay salones hacia este lado, donde está la calle sin pavimentar. Uno pasa, así como rapidito, y el olor es terrible. Imagínense los que viven en el sector. La Avenida La Paz, obra inconclusa, llena de rastrojo, aquí en el municipio de Cimitarra. Ahora, llevamos varias veces haciendo el llamado. ¿Qué pasa con esta obra? ¿Cuándo la van a terminar? Estos días que en el municipio de Cimitarra se está realizando, hoy a las seis inicia, o inició, el campeonato de microfútbol de 48 horas. Mucha gente va a visitar este municipio por estos días, y miren, aparte de las calles que se encuentran todas deterioradas, llenas de caracteres, está este punto de la Avenida La Paz, que además obliga que los conductores que vienen subiendo hacia el centro tengan que meterse en contravía, pasar a la avenida que deben bajar, y siempre para el Cerecruz algo de dificultad hay, porque este punto los obliga a invadir el carril contrario. Entonces, ¿cuándo nos van a entregar esta vía, por favor? La Avenida La Paz. Ya llevamos tiempito esperando esto. Las seis, quince minutos, y aparte de eso, el reguero de las basuras, nada, nada que la comunidad aprende a que por favor la basura de su casa, pues la coloque al frente de su casa. Las esquinas acá, terribles. Se ven negritas de gallinazos, los días en que pasa el carro recolector. Muy buenos días a esta hora para Omaira Dulcey. Buenos días a todos los integrantes de Solar FM Estéreo, las oyentes. Un saludo especial desde Barbosa, desearles a todos un feliz fin de semana. Profe, un abrazo, Dios le bendiga. A Diego Barrera Valencia, desde la calle 9, por acá dice, muy, pero muy, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Dios los bendiga, Solar, la que mejor se oye. Desde el lavadero de carros y motos de la calle 9, Parque Lineal, Diego, Norelli, Sebastián y Braulio, camellosos, no somos los únicos, pero sí los mejores. Feliz día, Solar. Gracias a Diego por la sintonía a esta hora. Las seis de la mañana, dieciséis, mucha atención, la JEP exige al Secretario de Salud de Santander, informe completo del cementerio de Cimitarra. La Justicia Especial para la Paz, ordenó este viernes, en horas de la mañana, a la Secretaría de Salud de Santander, en cabeza de Javier Alonso Villamizar, que en un término de máximo cinco días, presente ante los despachos de la justicia, transicionar un informe sobre el estado del cementerio de Cimitarra, Santander. La exigencia de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ver con una serie de medidas cautelares que se impusieron sobre el Campo Santo en el marco de la búsqueda de varios cadáveres que podrían pertenecer a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado de esta región del país y cuyos despojos podrían estar en algunas bóvedas de este cementerio, según versiones entregadas a la justicia transicional por varios exintegrantes de grupos armados ilegales que ya comparecieron ante los tribunales. En concreto, la solicitud la elevó a la cartera de salud departamental la excepción de ausencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, despacho que abrió incidente de medidas correccionales contra el Secretario de Salud de Santander por un eventual incumplimiento a distintas órdenes judiciales sobre las medidas cautelares en Cimitarra, Santander. De acuerdo con la notificación, la persistencia en la desatención de las exigencias efectuadas por la JEP podría generarle al Secretario de Salud Javier Alonso Villamizar sanciones económicas o incluso un arresto en el marco de un incidente de desacato. El Secretario lleva un año sin entregar un informe que le fue solicitado relacionado con indicar si se han adoptado acciones relacionadas con algún trámite de modificación o medidas frente al cementerio de Cimitarra, Santander, de intereses por la posible presencia de cuerpos de desaparecidos en dicho lugar, dice la notificación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la cual se especifica que pretende preservarse el ambiente propicio para el hallazgo de posibles víctimas y el esclarecimiento de la verdad en esta región del país. Ante lo delicado del trámite por posible pérdida o manipulación de cuerpos de interés forense, los jueces transicionales señalaron que es primordial que los destinatarios de las órdenes entiendan no sólo la necesidad de su cumplimiento inmediato, sino que el incumplimiento de las decisiones judiciales de la sección puedan acarrear sanciones severas. Las órdenes dadas a la Secretaría de Salud de Santander requieren de su estricto cumplimiento con urgencia en aras de preservar y conservar las estructuras óseas del CNI que pudieran encontrarse aún en el Cementerio Colombia, en relación con lo cual, además de riesgos ya advertidos por la sección, sentenciaron. Las medidas cautelares en el Cementerio Colombia de Cimitarra fueron decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo del año 2022, con el fin de proteger sitios de intereses forenses y en la exigencia adoptada, entonces por la sección de ausencia de reconocimiento, se le solicitó a la alcaldía de esa población a la parroquia del municipio abstenerse de exumar cuerpos de personas no identificadas, ya que podrían ser víctimas del conflicto armado. Asimismo, se le ordenó a la alcaldía adoptar las medidas pertinentes para proteger los restos óseos que se encuentran en el cementerio y también presentar junto con la iglesia un plan de mantenimiento del lugar. Para las labores de reconocimiento que se realizan en este lugar, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz solicitaron el apoyo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para que le brinden asistencia técnica en el término de un mes. La misma solicitud elevaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También se le solicita a la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal Colombia que entreguen un informe de los cuerpos que ya han sido identificados y entregados y su actual ubicación en el cementerio indicaron a través de su cuenta de Twitter. Además, requirieron información de los restos de personas que no evidenciaron lesiones asociadas al conflicto armado, así como de su ubicación para facilitar la identificación de las víctimas. Por último, la Jurisdicción Especial para la Paz solicitó información de la Aeronáutica Civil para determinar si se dictan medidas cautelares adicionales sobre el cementerio rural Santa Rosa y el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, también ubicados en Cimitarra Santander, concluyeron. Para la JEP, estas medidas buscan proteger los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas del conflicto armado que pudieran encontrarse en ese campo santo en el nororiente del país. Según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en Santander se han registrado 4.234 denuncias de personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. Los hechos más graves de desaparición se vivieron en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Girón, Landazuri, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Charalá, Río Negro y El Playón. En el caso de Cimitarra, de acuerdo con el documento de las medidas cautelares de la JEP, se presume que habría restos de personas asesinadas que bajaban por las aguas del río Carare y de la quebrada La Corcovada, que la población enterraba de forma improvisada ante el asedio de los grupos armados que delinquían en esa época. Mientras que en el caso del aeropuerto, las jurisdicciones de paz señaló, entre los años 70 y finales de los 80, operó como base militar de los batallones del Socorro, Galán y Rafael Reyes Prieto y los pobladores habrían sufrido diversos vejámenes. Seis de la mañana, 22 minutos. Salga, salga de su casa, bien informado. Buenos días, Romel Sánchez desde La Brillantina. Por acá dice, por favor, me la informa a la ESA que estamos sin energía en la vereda La Brillantina. Amigos de la cuadrilla de la ESA, La Brillantina amanece hoy sin energía. Esto será que el día anterior también hizo mucho viento por el sector. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, muy buenos días desde Puente Nacional. Para toda la familia, familia Solar Estéreo, bendiciones. Patricia Cano Olarte, buenos días. Misael Galvis, del Alfonso López, buenos días. Gladys Olaya, buenos días. Familia Solar, bendiciones, feliz fin de semana. Muchas gracias, doña Gladys. También la sintonía está ahora con mis oyentes desde Morro Negro. Buenos días, Martica, excelente día por acá. También llovió desde ayer temprano y hasta medianoche. Bendecido día para toda la familia Solar. Don Armando Galindo, muchas gracias, don Armando. Dios le bendiga. Excelente día. Muchas gracias. 624 minutos en Solar Estéreo. Las 6 de la mañana 24, don Benjamín Gómez y familia en la ciudad de Bogotá, escuchando Solar. Continuamos con más información. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Insólito. Cogieron una venezolana robando y esta se burla de las autoridades. Como Lisette Bermúdez, de nacionalidad venezolana, es la mujer que fue capturada, ayer en la carrera 17 con calle 45, quien junto con otra adolescente hurtaron a una ciudadana y la lesionaron con arma cortopunzante. Asimismo, al parecer, estas dos mujeres, momentos antes, también habrían cometido otro hurto y lesionaron otra ciudadana. Fue gracias a la reacción oportuna de la comunidad y de los policías del sector que fueron capturadas. Lo insólito es que, al ser presentada la mujer capturada a los medios, se burlaron de las cámaras como si supieran que no les harán nada. Se espera que un juez le ponga medida intramural o, en el mejor de los casos, sea reportada por Migración Colombia. Sistema informativo. A seis de la mañana, veinticinco, en Solar FM Estéreo. Seis veinticinco minutos. Atención. Lo asesinaron y le dejaron un letrero por sapo de la guerrilla. Sobre el abdomen de Osvaldo Lesmes Sánchez, habría un letrero escrito sobre cartón en el que decía, por informante de la guerrilla y sapo. Nadie vio ni escuchó nada que pudiera dar indicios de que en plena carretera principal del sector de las Aoyamas, en el corregimiento Ánimas Altas, del municipio de Cimití, sur de Bolívar, se había perpetrado un crimen que dejó a un hombre de treinta años sin vida. Pese a que se presume que el homicidio ocurrió sobre las once de la noche del pasado miércoles diecisiete de mayo, solo hasta la mañana del jueves la comunidad pudo notar que sobre el asfalto permanecía el cadáver de una persona, la cual no era conocida en el sector. En la noche, como todos nos guardamos temprano, nadie se dio cuenta, no se escucharon tampoco disparos, en la mañana varios capesinos que pasaban se dieron cuenta que el muchacho estaba muerto, estaba tirado en la carretera, dijo un poblador. Lo que más llamó la atención de la comunidad es que sobre el abdomen del oxiso, quien fue identificado como Osvaldo Lesmes Sánchez, había un letrero escrito sobre el cartón en el que decía por informante de la guerrilla y sapo, que esto sea un mensaje para los que siguen en la lista, atentamente, A-G-C. El hecho ha intensificado el temor entre los pobladores que viven en una zona en donde, según denuncias de la Defensoría Regional del Pueblo, se registran enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que a su vez ha generado desplazamientos forzados y confinamientos de la comunidad. La situación sigue tensa y la población con miedo por esas situaciones que pasan y que generan mucho temor en la gente, agregó un miembro de la comunidad. Según el informe preliminar de la policía, el cadáver ingresó al Hospital San Antonio de Padua del municipio de Cimiti con dos heridas de bala. El hecho, al parecer, se habría presentado el día miércoles a las 23 horas en la vereda Ánimas Altas, sector Las Aullamas, siendo hallado el día jueves en horas de la mañana por habitantes del sector, quienes informaron al inspector municipal. En la zona, según las autoridades, hay presencia delictiva de la subestructura Edgar Madrid Benjumea de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del hecho violento, quienes se esconden dentro de la misma sociedad civil. Adicionalmente, se conoció por parte de la policía del Magdalena Medio que en lo corrido del 2023 en el municipio de Cimiti han ocurrido cinco homicidios. Todos, al parecer, serían a manos de la guerrilla. Álvaro Figueroa, hola, buenos días, bienvenido a las noticias. Aida Martínez, feliz mañana. Amiguito, hola, desde la Fontana a la Sintonía, amiguita, buenos días, Dios te bendiga. Cimitarra, está como un barco sin timón y a la deriva, qué pesar, y el capitán de ordenar no hace nada. Desde la Fontana, el amiguito tiene que aguantarse los olores, cierto, de ahí de la Avenida La Paz donde está la vía sin terminar. Una vía inconclusa, un alcantarillado ahí a la deriva, todo destapado, oliendo terrible. Bueno, amiguito, un abracito, cuídese mucho y a la señora Isabel, el punto de los ricos aguacates en la Avenida La Paz frente a la Candelaria. Las seis con veintinueve, les recordamos, les recordamos que la Loma Mirador tiene evento el día de hoy. Los que no la han celebrado a mamá este mes, hoy es el día de celebrar Llevarla a la Loma Mirador. Gran concierto en homenaje a las madres, este sábado veinte de mayo desde las ocho de la noche en Loma Mirador. Artistas invitados, Nelson Velázquez de Yo Me Llamo. Dale a Nelson Velázquez de Yo Me Llamo y los invito a este próximo sábado veinte de mayo estaré con ustedes en Loma Mirador allí en Cimitar Sertandero. La revelación Carlos Blanco con su show de imitaciones. probablemente de mí de a sol Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla el imitador Carlos Blanco y en esta oportunidad es para invitarlos a Loma Mirador. Sí, allá mismo en Loma Mirador donde vamos a estar compartiendo con cada uno de los personajes que tengo para todos ustedes. Luces, sonido, música crossover con el DJ número uno, DJ Johan Ortiz, show de impacto, DJ Visual Efectos Especiales y por Cimitarra Camilo Torres con su show artístico premios y concursos no la dejes en casa trae a tu mami al gran concierto en homenaje a las madres en Loma Mirador este sábado veinte de mayo desde las ocho de la noche reserva tu palco al tres diecinueve tres setenta y cinco noventa cero cinco cupos limitados apoyan Aguardiente Antioqueño y Depósito y Estanquillo El Bonsai te esperamos a partir de las ocho de la noche los esperamos en Loma Mirador hoy para celebrarle a mamá este mes de madres Sistema Informativo seis treinta y un minuto mucha atención en otras noticias ah pero primero un saludo por acá a los que han llegado a la sintonía Lidys Mosquera Dios le bendiga en esta linda mañana gracias Judy Arleni Murillo Sánchez buenos días mi gente Hernanda Azuri Gilberto Sánchez Cruz buenos días Norma y Totono en el Alfonso López Jason Triana feliz mañana Adrián Leonardo Tellez Chavarro desde Vélez buenos días muchas bendiciones Camila David buenos días Dios te bendiga gracias por la compañía en esta mañana noticiosa seis con treinta y dos fin de semana recuerden que desde hoy y hasta el martes para que nos volvamos a encontrar en las noticias a través de Facebook la web y la ciento siete punto siete un policía y un agente de tránsito heridos en operativo contra piques ilegales en Bucaramanga las autoridades inmovilizaron 15 motocicletas y capturaron a tres personas que trataron de evitar el operativo contra los piques ilegales el procedimiento el procedimiento se realizó en el barrio la feria de Bucaramanga y se extendió hasta el barrio Alfonso López en los alrededores del estadio de fútbol hasta donde llegaron agentes de tránsito acompañados por policías para evitar los piques ilegales de motos que pretendían hacer decenas de motociclistas en un video fue fuerte el operativo contra los piques ilegales y las caravanas de motos que realizaban y las autoridades de Bucaramanga llegaron hasta el punto más de 20 motos fueron inmovilizadas capturaron a cinco personas y se presentaron disturbios en medio de los operativos la comunidad trató de evitar la inmovilización de motocicletas y agredió a los uniformados y a los agentes de tránsito dos de estos funcionarios resultaron heridos llegamos de manera sorpresiva a este barrio de donde pretendían salir los motociclistas para hacer los piques ilegales allí se presentaron desórdenes y la comunidad además de agredir a los agentes y a los policías para evitar el procedimiento trataron de quemar la motocicleta oficial del agente de tránsito confirmó el director de tránsito de Bucaramanga Carlos Enrique Bueno Jorge Quiroga feliz día Dios te bendiga gracias seis treinta y tres minutos seis treinta y tres Miguel Ángel Pinto asumió como presidente del congreso en reemplazo de Roy Barreras tras la salida de Roy Barreras del Senado de la República debido a la anulación de su elección por doble militancia el senador santandereano Miguel Ángel Pinto asumió de manera temporal la presidencia del congreso seis treinta y cuatro creciente causó estragos en San Joaquín Santander San Joaquín se quedó sin servicio de agua porque la creciente se llevó parte de la infraestructura del sistema de acueducto unas doscientas cincuenta familias fueron afectadas entre San Joaquín y Onzaga la inesperada creciente de la quebrada Panamá en la noche del jueves obligó al desalojo de varias familias residentes de parte del casco urbano de San Joaquín dejó el acueducto municipal fuera de servicio y la vía nacional que comunica con Onzaga obstruida en varios puntos las autoridades locales evaluaron los daños agradeciendo que la emergencia no dejara víctimas mortales sin embargo esta pequeña población enfrenta una emergencia económica y social debido a los estragos ocasionados por el fenómeno natural dentro de las pérdidas más importantes se contabilizan dos viviendas que fueron arrasadas por el agua casi que en su totalidad una de ellas en el sector rural contó Carlos José Díaz alcalde del municipio que con su equipo de trabajo hicieron el inventario de las afectaciones e intentan encontrar una explicación de lo sucedido el mandatario contó que la creciente los tomó por sorpresa porque el jueves no había llovido torrencialmente como en otras ocasiones y en la parte alta de la montaña desde donde baja la quebrada apenas se habían presentado unas cuantas gotas de lluvia lo importante ahora es lograr entender la emergencia y lo único claro es que la población de San Joaquín no tiene los recursos para hacerlo dijo el alcalde pidiendo la ayuda de la gobernación de Santander la unidad para la gestión de riesgos y desastres departamental y el gobierno nacional el agua se llevó 800 metros de la tubería de abducción del acueducto y enterró dos desarenadores dejando a los 800 habitantes del casco urbano sin agua ayer la alcaldía esperaba un carro tanque enviado desde Bucaramanga Díaz expresó que el vehículo fue enviado por gestión de riesgo de Santander y será tanqueado de agua en Mugotes para entregarle líquido potable a la población mientras se evalúa cuándo y cómo se va a hacer para la recuperación del acueducto que se estima puede costar más de 500 millones de pesos por otro lado está el drama de las familias de las dos que perdieron sus viviendas y de los habitantes del sector rural quienes vieron afectadas sus cosechas según la alcaldía se estima que son cerca de 200 familias de las zonas rurales afectadas quienes vieron cómo el agua se había llevado sus cultivos inundado potreros y destruyendo canelles se perdieron muchísimos cultivos de maíz lulo caña café y frutales aseguró el alcalde preocupado por todo lo que había sucedido en materia vial cinco veredas quedaron incomunicadas con el casco urbano por la desaparición de dos puentes vehiculares y tres peatonales la vía nacional que comunica San Joaquín con Gonzaga amaneció también bloqueada ayer por la creciente de la quebrada La Leona en jurisdicción de la vereda Santa Clara una situación con la que las autoridades y habitantes de los dos municipios tienen que convivir cada semana Johanna Grimaldo la alcaldesa de Gonzaga explicó que en zonas rurales del municipio hubo desbordamientos de dos quebradas y esto originó el taponamiento de la vía entre los dos sectores uno de ellos la vereda Tierra Azul Grimaldo pidió ayuda de envías para atender la emergencia y dar una solución de fondo que garantice la transitabilidad una petición que se viene haciendo desde hace muchos años sin tener una respuesta que vaya más allá de la respuesta de que se deben hacer los estudios la funcionaria advirtió que hay cerca de 50 familias que perdieron sus cultivos en las zonas rurales por el fenómeno invernal Sistema Informativo Las 6.37 minutos Tienda Naturista Bionatura en la calle Quinta Frente Amor y Fresa Su salud es lo más importante cuide su hígado tomando el jarabe Ebliver que se encarga de eliminar toxinas y mejora su digestión compre el jarabe Ebliver de 360 mililitros contiene brócoli pepino y pimientos rojos dígale adiós a la llenura a la pesadez a la amargosidad en la boca e hígado graso adquiéralo aquí en Cimitarra en el Centro Naturista Bionatura calle Quinta número 525 Parque Principal teléfono 314 727 6700 Ebliver Estamos en la salida a la India número 525 Frente Amor y Fresa Sistema Informativo Las 6.38 minutos 13 barrios de Bucaramanga cuentan con nuevos reductores de velocidad en el marco del contrato de mejoramiento y mantenimiento de la malla vial de este año la Alcaldía de Bucaramanga avanza en la ejecución de obras complementarias que aportan a la movilidad y seguridad vial entre ellas la construcción de nuevos reductores de velocidad con la construcción de pompeyanos o reductores de velocidad logramos reducir el 17% de accidentalidad afirmó el alcalde Juan Carlos Cárdenas Estos nuevos elementos viabilizados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se han ubicado en los sectores más críticos para la accidentalidad mitigando así el riesgo para peatones y conductores cabe señalar que la planeación de estos reductores se realiza con el acompañamiento de la ciudadanía con el fin de solucionar la problemática en los puntos de mayor tránsito peatonal y aportando al fortalecimiento de la cultura vial es de destacar que en este 2023 ya se han construido 24 reductores sumando esta administración más de 70 reductores de dos tipos pompeyanos y parabólicos en estos barrios se han construido reductores de velocidad paseo la feria san alonso modelo ciudadela real de minas la victoria la salle mutis la libertad provenza brisas del mutis el tejar lago del cacique y cabecera del llano 20 minutos nos separan de las 7 mucha atención concejales liberales respaldan a Horacio José Serpa como candidato a la alcaldía de Bucaramanga los tres concejales liberales de Bucaramanga le solicitaron al presidente de la colectividad César Gaviria entregar aval para la alcaldía a Horacio José Serpa los concejales de Bucaramanga Javier Ayala Robin Hernández y Francisco González le enviaron una carta al presidente del partido César Gaviria para que le entregue el aval al ex senador Horacio José Serpa para fortalecer su candidatura a la alcaldía de la capital santandereana la carta también fue firmada por el diputado de Santander Alfonso Pinto Fratali para respaldar la candidatura de Serpa Moncada necesitamos que el próximo alcalde de Bucaramanga tenga la fuerza de unificar nuestra ciudad alguien que trabaje por los jóvenes por la paz por las causas justas por la generación de trabajo por la seguridad y la educación alguien con la firmeza para sacar adelante a Bucaramanga para que nuestro municipio vuelva a ser la ciudad bonita de todos como concejales de la bancada liberal estamos plenamente convencidos que el doctor Horacio José Serpa Moncada es la persona con el carácter y el compromiso necesario para generar confianza a los distintos actores sociales y gremios permitiéndonos sacar adelante nuestra armada nuestra amada Bucaramanga dice uno de los párrafos de la cartera enviada por los tres concejales al presidente del partido liberal César Gaviria Horacio José Serpa quien hace más de un mes le confirmó a Blu Radio que sería candidato a la alcaldía de Bucaramanga manifestó que agradece el respaldo que recibe de tres concejales y un diputado estoy trabajando reuniéndome constantemente con los ciudadanos de Bucaramanga para escuchar los problemas de la ciudad los problemas más graves la movilidad y la seguridad en la ciudad para solucionar esos problemas estamos estructurando varios proyectos con diferentes sectores sociales afirmó Serpa Moncada Sistema Informativo Mónica Sánchez buenos días bienvenida a las noticias en Solar Estéreo en el fin de semana hoy es sábado 20 de mayo más información joven se salvó de morir debajo de las llantas de un bus en Bucaramanga una cámara de seguridad grabó el aparatoso accidente en el que casi pierde la vida un motociclista en Bucaramanga según testigos la víctima se movilizaba en su motocicleta por la carrera novena cuando al llegar a la calle 42 fue atropellado por un vehículo del servicio público adscrito a la empresa Unitranza al parecer el conductor del bus no se percató que a su lado se desplazaba la motocicleta por lo que habría intentado cambiarse de carril y generó el choque en las imágenes se ve el momento en el que el motociclista cayó al piso y muy cerca a menos de 10 centímetros de su cabeza pasó la llanta del bus el herido resultó con laceraciones y contusiones menores por lo que tuvo que ser trasladado a un centro de salud donde se recupera de forma satisfactoria la joven la joven que murió en un accidente en Piedecuesta no llevaba casco según lo manifestado por algunos conocidos iban para la casa en el barrio Caldas de Florida Blanca y al parecer la hija no portaba el casco mientras circulaban por la autopista Edith Juliana Ariza Molina de 18 años fue la joven que perdió la vida en la autopista a la altura del centro comercial de la cuesta en Piedecuesta los hechos se presentaron a las 10 y 10 de la noche cuando por motivos que son materia de investigación la motocicleta en la que se desplazaba la víctima que era conducida por su progenitora perdió la estabilidad y la madre e hija cayeron al asfalto la peor parte la llevó Edith que presentó un severo trauma craneoencefálico que pese a ser llevada al hospital internacional de Colombia falleció por la gravedad de las heridas según lo manifestado por algunos conocidos iban para la casa en el barrio Caldas de Florida Blanca y al parecer la hija no portaba el casco mientras circulaban por la autopista al llegar al sector del puente peatonal a las 10 y 10 de la noche del jueves y según las primeras hipótesis por ir con exceso de velocidad madre e hija se estrellaron contra el separador escuchamos un fuerte golpe y luego las vimos tiradas en la vía y acudimos a auxiliarlas la mayor de las mujeres estaba sangrando pero consciente mientras que la joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza unos paramédicos llegaron a auxiliarla e intentaron reanimarla pero no respondía los familiares pedían urgente la presencia de una ambulancia señaló un testigo al lugar acudió la policía y luego una ambulancia que fue la encargada de remitir a las dos mujeres al hospital internacional de Colombia iba muy golpeada la jovencita el impacto fue directo contra el pavimento ahí en el suelo ya estaba agonizando 15 minutos nos separan de las 7 de la mañana que intolerancia dos conductores se encendieron a puños en el Real de Minas los conductores se enfrentaron a los golpes en pleno sector de Real de Minas en Bucaramanga un aficionado grabó la pelea un accidente de tránsito entre una moto y un taxi habría desencadenado una pelea entre dos conductores en el sector de Real de Minas según uno de los testigos que grabó con su cámara la riña los agresores se vieron involucrados en un incidente vial de inmediato se bajaron de los vehículos y comenzaron a agredirse por fortuna solo recurrieron a los puños y la pelea no pasó a mayores tras las escaramuzas y algunos golpes los ánimos se calmaron y algunos o ninguno de los implicados resultó herido Sistema informativo 6.45 ¿de quién fue el error al anunciar falso rescate de niños? no del presidente dice Petro el mandatario evitó asumir directamente la culpa al ser cuestionado este viernes sobre la responsabilidad del falso anuncio que ilusionó a todo el país el miércoles pasado en medio de la incertidumbre por conocer el paradero de los menores que viajaban en una avioneta accidentada entre el Guaviar y Caquetá el mandatario anunció en Twitter que ya habían sido encontrados en medio del regocijo por la buena noticia comenzaron a surgir dudas después de que fuentes cercanas a las tropas encargadas de la búsqueda desconocieran esa información según divulgaron algunos medios de comunicación los mismos militares se apartaron de esa versión después las dudas aparecieron y superan a la certeza y esa noche el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar tuvo que asumir la responsabilidad dando a entender que se había apresurado a confirmar una noticia con base en una información no verificada al día siguiente el presidente borró el trino lamentó el desaguisado y reiteró que la información del bienestar familiar no se había podido corroborar después de todo lo ocurrido Petro volvió a esquivar cualquier responsabilidad en diálogo con noticias RCN dijo que se trató de una comunicación oficial no del presidente sino de la sino que la recogen de las instituciones del estado en este caso del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar con base en información del territorio mismo a través de funcionarios que están allí más allá de que la fuente efectivamente fue el ICBF Petro sigue evitando asumir la responsabilidad explícitamente por haber divulgado una noticia que ni siquiera recibió de parte de los directamente encargados de la búsqueda como presidente lo mínimo que se esperaría es que confirmara la información antes de arrojarla públicamente su afán parecía ser obtener el crédito pues en el anuncio no hizo referencia a su fuente pero sí prefirió detenerse y desentenderse cuando todo se desmintió están vivos por lo menos hasta el día de ayer hasta el dato de la última huella que está a 2,7 kilómetros de una unidad militar concluyó Petro sobre el tema y seguimos esperando las buenas noticias Don Eugenio Andrade muy buen día bienvenido a las noticias solar en 12 minutos las 7 Atención cayó alias Malas Pulgas intentó matar a su novia en una tienda de Ibagué al sujeto le imputaron cargos por intento de feminicidio agravado pero no los aceptó ya tenía antecedentes por hechos similares los hechos ocurrieron el 16 de enero del presente año en un establecimiento comercial ubicado en el centro de Ibagué donde elaboraba la víctima el hombre desde horas antes ya se encontraba en el sitio departiendo con otras personas e ingiriendo bebidas embriagantes a la hora del cierre y luego de agredirla verbalmente la habría atacado con un machete causándole heridas en el rostro la cabeza y la mano izquierda situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar al ser capturado y presentado ante un juez de función de garantías de la ciudad la fiscal seccional de la unidad de vida que lidera investigación le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado que no aceptó haber cometido cabe resaltar que contra el hombre conocido con el alias de malas pulgas cursa otro proceso por hechos similares contra la misma víctima con quien convivió varios años el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento carcelaria sistema informativo lina mosquera muy buenos días bienvenida las seis con cincuenta minutos en el día de ayer en horas de la mañana arribó al municipio de cimitarra Liz Sánchez la campeona panamericana la de la bicicleta la hija de cimitarra la hija de Patricia Barbosa se le hizo el recibimiento como estaba previsto desde el cruce de Santa Rosa acompañada por vehículos motocicletas personas aquí en el municipio de cimitarra que se vincularon que se unieron en la entrada al municipio los institutos educativos del municipio de cimitarra colegio nuestra señora de la candelaria colegio integrado del carárez estuvieron pendientes en el recibimiento de Liz Sánchez a quien se le rindió un homenaje en el parque principal allí estuvo acompañada de su familia estuvo acompañada de las autoridades municipales de todo el municipio que orgulloso nos sentimos del triunfo que trajo para su vida para su logro para tanto esfuerzo que ha hecho esta mujer en unión de su familia para llegar hasta donde hasta ahora ha llegado ella es Liz Sánchez el día de ayer acá en el municipio de cimitarra esperamos que tenga un excelente fin de semana de descanso que recupere fuerzas que siga para adelante los mejores éxitos muchas bendiciones le auguramos y más triunfos para su vida la 6.51 Elisa Sánchez buenos días ¿cómo está? bienvenida atención Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Servicio Geológico Colombiano precisan áreas de evacuación en el volcán del Ruiz Olmedo López director de la entidad fue claro en decir que en otros lugares se deberá ampliar el área a evacuar como ocurren inmediaciones de los cauces de los ríos Gualí Azufrado Lagunilla y Recio Tolima y el río Claro en Caldas y es que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano precisaron durante el puesto de mando unificado la zona donde se puede presentar mayor riesgo y se requiere mantener la evacuación preventiva de la población ante el nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz Olmedo López director de esta cartera expresó que dado que una posible erupción del Nevado del Ruiz generaría varios fenómenos volcánicos con consecuencias diferentes se indicó que es necesario discriminarlos a partir de su severidad velocidad y alcance para ello se tuvo en cuenta el mapa de amenaza volcánica del volcán Nevado del Ruiz elaborado por el Servicio Geológico Colombiano en el 2015 que identificó una zona en donde podrían coexistir los siguientes fenómenos volcánicos corrientes de densidad piroclástica flujos de lodo avalanchas de escombros gases volcánicos proyectiles balísticos flujo de lava ondas de choque y caída de piroclastos en esta zona se presentarían los fenómenos más severos y de alta letalidad con las más altas velocidades de viaje que alcanzarían decenas de kilómetros de distancia en tiempos muy cortos esto obliga a adoptar esa área como la de mayor relevancia para definir los tiempos de respuesta y el perímetro de evacuación inmediata mientras el volcán se encuentra en el nivel de actividad naranja por otra parte señaló que debido a la forma irregular de la zona este polígono permite excluir algunas zonas de la evacuación inmediata como es el caso del municipio de Santa Rosa de Cabal departamento Rizaralda agregó que en otros lugares se deberá ampliar el área a evacuar como ocurre en inmediaciones de los cauces de los ríos gualí azufrado lagunilla y recio en el departamento del tolima y de río claro en caldas añadió que se destacan los trabajos de preparación para la respuesta en un radio de 15 kilómetros donde se activaron labores conjuntas de las entidades del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres así como la adecuación de vías y la definición de rutas de evacuación entre otras acciones vitaliano rodríguez buenos días bienvenido a las noticias y es que con respecto al volcán nevado del ruiz el último boletín del 19 de mayo arroja sismos y actividad volcánica el nivel naranja se ha mantenido durante el último mes debido a la actividad inestable del edificio volcánico el servicio geológico colombiano reportó novedades con respecto al volcán nevado del ruiz este volcán se encuentra en nivel naranja actualmente desde el 30 de marzo de 2023 debido a que el servicio geológico colombiano evidenció la actividad volcánica inusual e inestable el volcán nevado del ruiz es un estratovolcán lo que significa que es una gran montaña que acumula material volcánico lava flujo piroclástico roca fragmentada y ceniza este se encuentra ubicado entre los departamentos de tolima y caldas referente a la sismicidad al interior del edificio volcánico el servicio geológico colombiano reportó disminución en el número de sismos y en la energía sísmica liberada en comparación al 16 de mayo la sismicidad sigue localizada en el cráter arenas y en los sectores noroccidental y suroccidental del edificio volcánico con profundidades que oscilan entre 1 y 5 kilómetros con respecto a la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos también se presentó una disminución tanto en el número de eventos registrados como en la energía sísmica liderada respecto al día anterior al 16 de mayo el servicio geológico colombiano tampoco reportó emisión de ceniza que se había visto en días anteriores por otro lado la columna de gases vista fue de 1.100 metros medidos desde la cima del volcán y ha presentado una dispersión predominante hacia el noroccidente de este en la madrugada del 18 de mayo el servicio geológico reportó una anomalía térmica en el fondo del cráter arenas también informó que aún continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera el servicio geológico colombiano avisó al mediodía del 19 de mayo que la actividad sísmica asociada con el fracturamiento de roca al interior del volcán mantuvo una actividad similar al día anterior esta sismicidad se localizó en los sectores noroccidental y suroriental del volcán a una distancia máxima de 8 kilómetros a partir del cráter arenas con profundidades que oscilan entre 1 y 6 kilómetros y magnitudes bajas reportó el servicio geológico colombiano sistema informativo saludito a esta hora Sofía Velázquez Arroyo buenos días bendiciones para todos en este día un saludo en especial para mis dos hijos Serán y Sofía Velázquez Arroyo gracias es un placer escucharla desde el barrio La Arrocera Sofía Velázquez Arroyo gracias por la compañía bienvenida a la familia solar a nuestra audiencia de todo el barrio La Arrocera en la calle del Bolsillo muchas gracias Rosa Escobar en sintonía solar a todos los que nos acompañaron los que llegaron y se quedaron con nosotros de 6 a 7 con la información local, departamental nacional e internacional feliz fin de semana para todos no olviden hoy es el último día que Divecol estará acá en el municipio realizando la técnico mecánica para motocicletas hoy es el día de llevar a mamá a la Loma Mirador hoy es el día de darle gracias a Dios por lo que tenemos un abrazo para todos un excelente y bendecido fin de semana Vladimir Camacho saluda a su hija Luna Camacho allí en Bogotá un saludito y un abrazo para todos ustedes hola Fernando Ortiz buenos días bienvenido ya para despedirnos a esta hora hoy sábado me resta decirles que se porten juiciosos dijo el primo Luis Alejandro que hoy no llegó a la sintonía no sé por qué no hagan lo que hicieron ayer juiciosos sonrían chao chao un buen día nos vemos el martes gracias por su amable sintonía con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio jornal en línea el que se llevar